Se desarrolló la elección del personero estudiantil en el Colegio Técnico Industrial Carlos Armiento Lora, permitiendo el fortalecimiento del espacio democrático y la participación estudiantil. Hoy nuestra sociedad está llamada a formar líderes, a formar lideresas, y que más que los entornos educativos para estos procesos de formación en liderazgo. Como lo acabo de ver, tenemos un personero muy bien empoderado, con unas ideas muy claras frente a todo lo que tiene que ver con el proceso educativo, y sabemos que él, junto con su equipo de trabajo que acaba de conformar y que está conformando, va a hacer una enorme labor. Son procesos que conllevan una sabiduría para la persona que desempeñará el cargo, puesto que están en sus manos los derechos y deberes de los estudiantes de la institución. Realmente este es un proceso que es muy desafiante, que trae muchos retos, trae muchas problemáticas, pero no desde un punto de vista negativo, sino que ayuda mucho a fomentar lo que es el crecimiento de nosotros como personas. También nos hace ciudadanos útiles para lo que es Colombia, no solo dentro de la institución, sino también afuera. Este proceso fue muy complicado en parte también porque encontré contrincantes de verdad que tienen unas cualidades y aptitudes de líderes muy admirables. Ha sido un proceso en el cual uno puede aprender que realmente para uno poder liderar y para poder hacer unas buenas iniciativas es necesario contar con las demás personas, contar con nuestro entorno, porque realmente por más características y aptitudes que uno tenga, solo no se puede hacer todo. Realmente ha sido un proceso muy lindo. Por parte de la Administración Municipal se vienen adelantando actividades de capacitación para los personeros estudiantiles y formarlos en esta nueva labor. Como Ministerio Público hacemos presencia durante las elecciones de los representantes y de los jóvenes que quieren ser elegidos como personeros, estamos en garantía de las elecciones, piden un acompañamiento muy sencillo en realidad y a la hora de la posesión pues hacemos como la presencia institucional para que los demás jóvenes y pequeños se entusiasmen un poco más con este tipo de procesos. Gracias. Gracias.